como están gente sean bienvenidos al primer vídeo del año en mi canal en el que les quiero compartir algunos mods interesantes para restaurar parte del contenido que fue modificado durante el desarrollo de gta 4 en esta ocasión veremos un mod principal que es el que incluye más contenido mientras que los otros dos son algunos añadidos para hacer todavía más completa la experiencia los tres son creados por el mismo autor y están basados en los trailers las screenshots oficiales y los shows de televisión que son las principales fuentes de información sobre la versión beta del juego explicado eso podemos empezar a conocerlos iniciamos por el mod principal el cual recupera el aspecto que tenían ciertos personajes previo al lanzamiento en el caso de nico cambia un poco el peinado y lo oscurece los guantes no son agregados por defecto así que les recomendaría instalar un trainer para poder usarlos respecto a brucey elimina los tatuajes de su pectoral y bíceps para hacerlo consistente con el render del anuncio visto en la página domestobotlovers a playboy x le cambia la textura a la chaqueta para que sea de color granate batman ya no llevará un sombrero man y escuela tampoco tendrá lentes y lo mismo aplica para mickey el barman del bar donde transcurren las misiones de black asimismo recupera el diseño previo de la sudadera de roman en el que la chaqueta tenía dos divisiones de color en las mangas el mod también hace cambios mínimos a otros personajes menos relevantes pero no son tan interesantes por lo que los omitiré para que podamos hablar sobre otros aspectos creo que el mod destaca bastante por los cambios que hace al mapeado ya que son bastantes aunque ciertamente hay algunos más interesantes que otros como sucede con la tienda de ropa de hoffrich que ahora es un vinco y ya no tiene puertas aunque creo que faltó editar los carteles de la ventana escritos en ruso para que estuvieran en inglés como en el segundo tráiler también hay que decir que es bastante detallista pues hace bastantes cambios a la publicidad del juego especialmente de carteles como el que está en la fachada del primer piso franco la mayoría son cosas mínimas que rockstar fue puliendo con el tiempo pero entre lo más destacado se encuentra la publicidad de una aerolínea diferente en cruce de estrella la cual originalmente era plumet airlines que provenía de gta vice city stories y terminó siendo sustituida por flyers en general lo que más cambió en cruce de estrella fueron los anuncios donde algunos que no tenían uso como el del turismo fueron recuperados pero quizás la característica más interesante es que en la beta varios interiores eran más visibles desde el exterior y este mod intenta restaurarlo como sucede con este clacking bell ubicado en cruce de estrella también de hecho hace exactamente lo mismo con otro restaurante de esta marca ubicado en aunque esto está inspirado en las capturas del portafolio de un diseñador debo decir que el mod tiene sus limitaciones pues aunque no se ve mal de lejos al acercarse a las ventanas varios elementos desaparecen por lo que este sería el mayor inconveniente en el canal también ya hemos hablado sobre el restaurante de rusilas del que se conoce cómo era por las fotos que están en el interior y en algunas vallas publicitarias no sorprende que este mod recupere su diseño original pues el autor es el mismo que creó el mod varios fixes del cual les hablé en un vídeo pasado y que incluía este cambio también sin embargo este mod beta se queda un poco corto en este aspecto porque está limitado a los interiores que acabo de mencionar pero para eso está uno de los mods complementarios que les decía el cual incluye muchos interiores más como el restaurante que queda ubicado en half beach el cual se pudo ver así en el segundo trailer del juego este también tiene un problema similar al del clarkin bell pero es opcional instalarlo ya que viene en una carpeta aparte como son varios interiores les mostraré los que considero más interesantes para no alargar demasiado el vídeo entre esos está el negocio de taxis de román que ahora permite ver el interior de la oficina desde afuera lo mismo aplica para el apartamento de bluzzi el bar donde inician las misiones de blad ahora se puede apreciar a través de la puerta y algo parecido sucede en el bank of liberty donde transcurre la misión tree leaf clover en el que las puertas se vuelven transparentes esto es consecuente con el segundo trailer también dejando atrás el mod de interiores y retomando el mod beta principal otro cambio destacable al mapeado es que le cambia el nombre al hospital de west dyke para que se llame hospital de leftwood y también modifica el logo del superstar café para que tenga su nombre original que era rockstar café un cambio que considero bastante llamativo es que reintroduce el jet dorado que solamente pudo ser visto en los shows de televisión del juego sustituyendo a uno de los grises que encontramos habitualmente en el aeropuerto asimismo retira la mayoría de identificadores de la aerolínea fly as de los aviones más grandes dejándolos completamente grises como los que se pueden apreciar en la televisión del juego en general esos son los cambios más llamativos al mapeado pues los demás se centran en su mayoría en cambiar carteles publicitarios así que mejor pasemos a ver otros detalles algunas cadenas de texto fueron modificadas para mostrar los nombres que utilizaron previamente ciertas zonas de la ciudad como jeff jury que pasó a ser conocido como apartamentos de firefly el detalle es que esta característica solamente está disponible si juegan en inglés pues en español sigue siendo igual la mayoría de cambios a los vehículos en este mod se centran en remover identificadores y emblemas aunque hay algunos con cambios más llamativos como el super jet y que ahora tiene pinzas de freno de color rojo y no amarillas aunque no añade la marca aston vista en la televisión del juego por dar un ejemplo también deja las matrículas de los vehículos en blanco tal y como rockstar las tenía cuando planeaba añadir placas aleatorias como en san andreas o gta 5 creo que de lo más interesante en este aspecto es que ahora hay taxis negros que pueden ser vistos circulando en toda la ciudad esto se debe a que en el trailer de blood apareció uno así aunque hay gente que teoriza que se trataba de un bug pero de todas formas fue añadido en el mod ahora pueden aparecer grúas en el tráfico vehículo que fue reservado para la expansión de los stand downer aunque se pueda generar mediante un trainer y se sabe por una foto en el bar yellow yakin en gta 5 que nico podía manejarlas ya que él aparece allí también es interesante el hecho de que ahora aparezcan en el tráfico varias de las motocicletas que se reservaron para dicha expansión como la angel la demon la diabolus la lycan la night blade la revenant y la wolfsbane evidentemente aquí las encontrarán con su diseño antiguo que fue el que quedó sin uso en los archivos de pc de gta 4 en cuanto a peatones este mod hace pocos cambios siendo uno de ellos el darle ropa diferente a los vendedores de las tiendas de ropa pero aquí es donde entra el segundo mod complementario del que les hablé al principio que sirve para restaurar a varios peatones que no tienen uso y también para restaurar variantes de ropa que no utilizan algunos peatones como son varios nuevamente mencionaré algunos de los que considero más destacados siendo el primero el modelo de policía que iba a utilizarse en las cabinas de peaje y apareció en el segundo trailer este otro que tiene apariencia de militar originalmente iba a ser el vendedor de armas rockstar lo dejó sin utilizar pero ahora podrán encontrarlo allí y finalmente estos dos que iban a ser el conductor de autobuses y el conductor de trenes ahora aparecen por el aeropuerto pues el autor consideró que esta sería la zona ideal teniendo en cuenta que sólo allí se pueden ver autobuses en movimiento retomando el mod principal hay algo que lo hace muy interesante y es que restaura varias animaciones de los peatones que no tenían uso como ésta en la que se pueden ver a los trabajadores cargando tablones la cual se podía apreciar en el primer trailer esto es bueno porque añade variedad ya que en el final sólo podemos ver que llevan una planilla ahora también es posible verlos leyendo el periódico bebiendo café o gaseosa o también de una botella entre otras cosas no podía dejar de mencionar que incluso cambia el modelo del primer teléfono el cual ahora tiene bordes grises y que se pudo apreciar en la televisión del juego y finalmente sobre las armas no hay mucho que destacar más allá de que cambia el bate de béisbol por uno de madera como el que aparecía en la televisión del juego también cambia el icono de los cócteles molotov y añade el icono del palo de billar aunque tendrán que usar un trainer para obtenerlo bueno para la instalación de los mods hay que aclarar algo y es que al menos para el mod principal tendrán que hacerlo manualmente utilizando el programa open for también les recomiendo usar la versión 1.0.7.0 y que ésta esté limpia para evitar problemas cuando lo hayan extraído lo primero que pueden hacer es ir a la carpeta common luego entran a donde dice data y van a mover a otro lugar la carpeta llamada cd images script habiendo hecho esto pueden regresar a la carpeta de origen y allí deben copiar la carpeta common y la pegan en donde instalaron su gta 4 reemplazando lo que les pida ahora en open for deben seguir esta ruta primero pulsan en la carpeta que dice common luego donde dice data después en cd images y finalmente abren el archivo llamado script punto img ahí van a importar el archivo que está dentro de la carpeta que movimos hacia otro lugar hace unos momentos si lo pudieron notar la carpeta tiene el nombre de la ruta que deben seguir hasta donde deben importar el archivo con open for esto es importante para lo que viene porque tendrán que fijarse en el nombre de cada carpeta para saber dónde deben reemplazar cada archivo una recomendación es que pueden colocar cara a cara la carpeta donde descargaron el mod y open for para que se guíen y no se confundan para que se hagan una idea en ambos lados están los modelos y texturas correspondientes a los vehículos por lo que lo de la izquierda que es el mod es lo que se debería importar en la ruta de la derecha usando open for espero que me haya dado a entender con este ejemplo ya que esto aplica para todo lo demás los otros dos mods se instalan de forma manual usando este mismo proceso que les acabo de explicar pero también cuentan con una opción automática que requiere del mod llamado fusion fix del que ya les hablé en el canal básicamente sólo tendrían que mover la carpeta update del mod hacia la ruta donde instalaron su gta 4 que en este caso tiene que ser el complete edition más conocido como el de steam eso ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo y si fue así por favor no olviden dejar su like comentar compartirlo suscribirse y activar la campanita en caso de que aún no lo hayan hecho nos vemos pronto con más